aún no nos dan nuestra secreta y esperemos que hubo esperemos que la secreta no salve y muy buenas a toda gente hoy tocó restos de la cajita de one piece de romance down en mi país así que vamos a ver qué tal nos va en este unboxing de mola muy bien tenemos el promo para que esta vez si lo voy a abrir antes que se me olvide vamos a ver que sale y lo voy a abrir ahorita vamos a ver por favor que no salga wuzz wuzz y rompí la carta a ver al vida nice y se puede vender bonito y y como sabes la dejamos por aquí por favor cámara no te mueras ok de manera evento pacifista carro creed evento inurashi esto no es la que ando buscando no tampoco para waterfork partolomeo kuma y atrás otto queen de lo que nadie quiere que para waterfork es un principio de tr INTENSE y 1 y el evento si me lo podemos vender en él es me les ando buscando lo necesario para hacer este el deck de y completar el de de verde esto va para el de rojo nice y ex drake bueno esperemos que nos lo compre mis dos por el finger han duró y me vamos a ver que tenemos por aquí mr borklein radical bin nice nico robin a ti si nada buscando un gibson y nada más a smiley partolomeo eventito azul tenemos por acá esperen que veo que está algo ahí está la mole eventos un otro 22 super head de coste 10 12 mil el destruyó hogares ya sé quién va a querer comprar eso muchachos maldita carta te odio y te desprecio maldito caído de coste 10 de odio y te desprecio bueno esto está bien para el de moradito me comamos y nice al de verde citó esto no se ocupa que como ya si se utiliza y esta cosa que podéis también algo explosivo vamos a ver aquí y quiero ver que no se vea el brillo ahí han duró gordon del film se ve aquí y se ve que sigamos vamos a coleccionar estas cosas excelente y pop gibson al final lo termine comprando xd pero bueno que se le va a hacer ya con esta segunda tanda que vamos que ha venido acá el país ya vamos a dejar de ver mucho de culto que hemos estado jugando por favor necesito unos oros porfis 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 hizo ya que esto creo que se compran a hizo una gusta pero creo que yo te ha empezado la conducta no sé si es bueno más igual la podemos vender sigamos iguales a gustan este me hace falta si falta si se me hace falta yuigoro a ver a manuki pingüin killer de defensa de blockers a ti te andaba buscando mi hermano a ti ya no te vuelvo a vender otro de comoria y otro jacks ok 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 nice 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 de comoria si hombre presiones y voltear para allá porque allá tengo este la cámara o sea la pantalla y debería estar porque no hay para aquí soy manco discúlpenme otama necesitaba otamas esto me gusta también kozuki monosuke y un king odio king la verdad odio todo el demorado sigámosle caribu al vida que funciona al vida la verdad en de gasolina es bajen por favor que se vean en la cámara salud en salud en a las madres excelente el otro tama que andaba buscando y listo ya estoy el full con la jota más pecho igual y tipo está si te daba buscando está así es así mi hermano 6 ahí está eventito para one a ver vergo si se ven vamos bien tenemos fácil libre aquí pero que importa tenemos él quiero ver aunque de luz y verde rojo pero que es excelente o la nami que andaba buscando me faltan dos más de esto y tengo quien te conoce saber tenemos que saber algo bueno usó sí creo que me hacía falta una guajanco ya sé quién anda buscando ese de éxito hablo a tía le come con que no va a ver este vídeo que no va a ver holden a poco estoy ocupado pero tenemos a king que se sacró y thunder bagua no sé si es codiciada pero no salió bueno sigamos lejos me tocó levantarme un momento vamos a continuar acá vamos a ver un jimbe mr tree crocodile nice para la colección de los líderes como no como no red hawk este no sé si se ocupa excelente no tico lo que no buscando para el verde vamos a ver qué más tenemos por aquí invad un killer defensivo vendo para un excelente una más por favor una más por favor la regaló una mentira la venta la 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 kawamatsu una iso king en este líder y ustedes dicen por aquí jimbe y ulti nice normalmente volteo a la derecha para ver la cámara pero hoy lo tengo de lado izquierdo pero no siempre volteo a la derecha de costumbre a ver frank y mister 3 se realizó basura esto se puede vender con la cajita 2 una vez vela me esta cosa que feo es el bloque siguiente hoy las regalan las paradas yo la andaba buscando como un imbécil ahora ruron oa zoro partolomeo kuma y otro queen que va a estar ahí tirado que nadie me va a querer comprar excelente regalo queen mp mp pero secretos por el momento sigan viendo sigan bien manotas aún no nos dan nuestro secreta y esperemos que hubo esperemos que la secreta nos salve jajaja no puede no cuánto vale esto cuánto vale esto aquí hombre más guapo a ver o p 120 a ver el mouse ok dos cosas no es la más cara en la segunda más cara la más barata vale 21 dólares según esto está está en 38 40 aproximado y luego está la más cariñosa que es la de ufa subido casi a mil dólares bueno vamos bien vamos bien espera esperaba que costara más la verdad esperé que costara por lo menos unos 100 dólares para recuperar lo invertido pero vamos bien vamos bien la vamos a ocupar en el deck la vamos a ocupar en el deck no es así es así se vende se compra se vende se adquiere aquí está este u otra bauta nice vamos no su que nice cosita estuvo bastante bastante cerca la verdad está muy por debajo la verdad lo esperaba más arriba pero está muy muy por debajo de los líderes todos los líderes son bellísimos las paralelas en las secretas las secretas a ver no no mames no no mames me no mames esta si vale esta esta si vale esta vale 120 la segunda secreta no a ver a ver a ver a ver quiero ver si les estoy mintiendo o estamos bien 121 acabamos de pagar la cajita señores acabamos de pagar la cajita excelente joder excelente sigamos ok sigamos o si se pagó la cajita señores se pagó la cajita men se pagó se pagó la cajita black maría es así que lo que lo ocupa no me jodas no no tres secretas este posible no no jodas no jodas no jodas no jodas ve entonces nos falta un sobre espera aquí dice dice 45 45 comunes 30 no comunes 26 raras 10 super raras 2 secretas y 8 líderes 2 secretas no me ay dañe la carta pero que importa ya igual es una carta useless no no me salieron no me salieron no me salieron ni 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 ah bueno bueno sigamos 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 ya es la ultima ya como como mejoramos esto sucooden osea no se puede mejorar ya no no osea no se puede jajaja jajaja decime como mejoramos esto ah espero que les haya gustado el video por favor compartanlo si 9 años en esto hagan esto gira osea estuvo genial espero que les haya gustado el video si fue asi danle like compartan no lo van a hacer bla 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 y nos vemos en el siguiente video chao gente te cuidan te lavan el siempre sucio y el siempre chicloso bye bye